Que no avienta cuando el suyo va teniendo, que se borra cuando llegan los desertos, cuando ve la inimitable tiene miedo, se ve que duele, se ve que feo, porque a tu entrada le falta fuego. ¿Qué te pasa, ciruca? Todavía te estamos esperando. ¿Qué te pasa, ciruca? Que la empresa está todo llorando. Van pasando los años, jugadores también dirigentes, pero no se dan cuenta que el problema de ustedes es la gente. Que no avienta cuando el suyo va teniendo, que se borra cuando llegan los desertos, cuando ve la inimitable tiene miedo, se ve que duele, se ve que feo, porque a tu entrada le falta fuego. ¿Qué te pasa, ciruca? Todavía te estamos esperando. ¿Qué te pasa, ciruca? Que la empresa está todo llorando. Van pasando los años, jugadores también dirigentes, pero no se dan cuenta que el problema de ustedes es la gente. Que no avienta cuando el suyo va teniendo, que se borra cuando llegan los desertos, cuando ve la inimitable tiene miedo, se ve que duele, se ve que feo, porque a tu entrada le falta fuego.